Esta es la que se roba los ojos, estoy segurísimo, estoy grabando para evidenciar Si, si es, si es, y se está llevando ese perro, no, ni tonta A ver, no tengo que salir, eh, eh, señorita, eh, 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 venga, espérase, espérase Deja eso aquí, déjelo, déjelo ¿Eso qué? Ese perro no es de usted Eso no es un eso, ese es un perro Los perros son de la pancha mamá ¿Qué es esa señora? ¿Quién es? La pancha mamá, le vale, le vale, ubíquese, primero investigue Ni siquiera sabe hablar, es la mamá pancha, no La pancha mamá Además, yo tengo otros cholo escuincles, eh, en mi casa ¿Qué? Ah, ya entendí, está usted pensando, es lo que le quiero decir, escúcheme usted, escúcheme Ese perro no es cholo escuincles, señorita, ese perro tiene sarda, sarda, tiene a ese perro Ahora se lo, ahora lléveselo, ahora lléveselo No, 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 lléveselo, ahora sí lléveselo, a ver, ahora sí lléveselo, lléveselo, ahí está ¡Ah! 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 ¡Sus perros de!